Este es grico, síguelo, síguelo, este es grico Esto es para mi youtuber favorito Esto es, síguelo en todas las redes Síguelo, síguelo en TikTok Rico, tú sabes, el que se quedó junto con otro de mentores Es un youtuber y TikTok, un dominicano, el que te quiere todo Te quiere desde R.D., Manhattan y desde T.O.P., América, Antártida Hacia Europa, Oceanía y África Y te digo, yo te sigo desde España La mañana hace el sol cada mañana México canta con su voz de plata Colombia baila el ritmo de la vida Argentina sueña con su alma herida Perú tejiendo historias milenares Venezuela lucha con fuerzas solidarias Chile vive entre montañas y mares Ecuador florece entre luces y algodares Guatemala canta el son de su herencia Cuba baila la compasión y excelencia Bolivia, Honduras, Paraguay, Salvador, Nicaragua, Redecuado, Rica, Puerto Rico Panamá, Diné, Paco, Rial, Usai, Fili Esto es para mi youtuber favorito Esto es para mi youtuber favorito Esto es para mi Gricola te ha sido desde hace tiempo Gracias a Dios que te conocí a tiempo Te dedico un poco de mi tiempo Disfruto cada segundo de mi tiempo Porque cada día es una experiencia Haces tus videos con esmero, con paciencia Espero tus videos llenos de impaciencia Porque vives la vida con toda su esencia Porque Dios es perfecto, es una excelencia Él nos creó de su misma esencia Nos regaló toda una vida llena de experiencia Nadie es perfecto, solo Dios es la excelencia Síguelo, 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 este es grico Sánchez Cabrera Síguelo, síguelo, este es grico Síguelo, 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 este es grico Síguelo, 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 este es grico Que nadie es perfecto, eso es claro y cierto Dios es mi creador Es mi amuleto, esto solo es mi agradecimiento Por el descubrir lo que llevo dentro Que la vida nos maltrata, Dios tiene un plan Somos parte de su creación Por eso solo doy gracias 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 Mucca, tiempo, rico, rico con rey de YouTube Que qué locura Con su contenido rompe la estructura Síguelo ya y sienten la aventura Grico Sánchez Cabrera, la figura Rico, rico, con su flow dominicano En YouTube, él es el sobrano Síguelo ya y únete a su clan Grico Sánchez Cabrera, el mejor en el plan Rico, rico, con su estilo de la raza En YouTube, él es la de casa Síguelo ya y no te hagas de traza Grico Sánchez Cabrera, el que la amasa, masa Rico, rico, con su demo Él enciende, él es que se imprende Síguelo ya y a su canal asciende Grico Sánchez Cabrera, el que a todos prende Grico Sánchez Cabrera, el que a toda una